Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 33 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si te está gustando este contenido y crees que es de valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. También suscríbete al canal si es que no lo estás y activa la campanita de notificación para que te llegue alerta de nuevo contenido. En la clase anterior, estuvimos viendo el concepto de las funciones anónimas autoinvocadas o autoexecutables, que digamos que era un patrón muy utilizado en la época de jQuery para poder encapsular nuestro código. Sin embargo, actualmente, pues nosotros ya podemos hacer uso de los módulos. Los módulos en JavaScript significa que tú puedes mandar a llamar los archivos JavaScript no solo desde el archivo HTML, sino también desde un archivo JavaScript interno, tú puedes mandar a llamar otro. Y eso ya está perfectamente soportado en nuestros navegadores modernos. Ahora, durante las 32 clases anteriores, ve que todo el código lo he estado escribiendo directamente en la etiqueta script de mi archivo básicos.html. Pero bueno, lo ideal es que el código esté escrito en archivos JavaScript. Esto lo hice simplemente como para facilidad de poder estar mostrándote el contenido de una manera más ágil. Pero pues para esta clase ya necesito separar justamente los contenidos en archivos independientes. Entonces, miren, voy a crear, ya vamos a dejar en paz, nos duró 32 clases, este archivo básicos.html, vamos a crear un archivo que se llame módulos.html, ¿sí? Vamos a poner su estructura, aquí vamos a ponerle módulos en javascript, ¿sí? Y vamos a poner un h1 que diga módulos en javascript. Ahora, eso significa que los archivos ya van a estar creados en, la programación ya va a estar creada en archivos javascript independientes. Entonces, vamos a crear aquí una carpeta que se llame js para ahí ir guardando nuestros archivos. Entonces, me voy a crear un archivo que se llame módulos.js, ¿sí? Y en este archivo ya enteramente javascript, aquí vamos a poner un console.log que diga archivo módulos.js, ¿sí? Ahora tengo que ejecutar en el Live Reload mi archivo de módulos, ahí está. Y entonces, miren, bueno, ¿cómo mandamos a llamar un archivo javascript? Recomendación, este, salvo que el programador de una librería te diga que invoques el script en la cabecera, hazlo, ¿sí? ¿Cómo se invoca? Con la etiqueta script y con el atributo source, pues buscas la ruta donde está tu archivo. Carpeta js, archivo módulos, ¿sí? Entonces, salvo que el desarrollador, por alguna razón, porque el código javascript tenga que estar antes del archivo HTML, te diga que lo pongas arriba. Por ejemplo, a lo mejor a algunos de ustedes ya no les tocó, pero yo que soy un viejo desarrollador de principios del siglo, este, había una librería que se llamaba HTML5 Shift, que cuando HTML5 era novedad y los navegadores no soportaban estas etiquetas header, footer, nav, aside, estas etiquetas semánticas y solamente entendían de dips, se creó una librería, javascript, que lo que hacía era que los navegadores las entendieran, pero para que esa librería funcionara, y en la misma documentación de la misma te lo decía, tenía que mandarse a llamar en la cabecera, es decir, antes de que el navegador leyera el código HTML, porque si la ponías abajo no funcionaba. Entonces, salvo casos exclusivos como esta librería que te estoy contando, pero la realidad es que los archivos javascript tienen que estar invocados al final, antes del cierre de la etiqueta body. ¿Por qué? Porque el código javascript es bloqueante, entonces si tus archivos están muy pesados o tienen mucha, pues sí, pesan mucho, o son muchos archivos los que estás mandando a llamar en la cabecera, pues eso puede hacer que tarde el navegador de tu usuario en cargar el código HTML y los estilos. Bueno, ahora, muy importante, para que este archivo javascript tenga la capacidad de mandar a llamar internamente otros archivos javascript, es muy importante que aquí a la etiqueta script le pongamos un nuevo atributo, bueno, no es nuevo, más bien un nuevo valor al type, ¿sí? Que diga module. Si tú no tienes este type en la invocación de tu script, simplemente las importaciones van a marcar error, y ahorita te lo voy a comprobar, ¿sí? Ahora, ve que aquí en la consola ya está mandando a llamar correctamente mi archivo, archivos del módulo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tú le quieres dar soporte a algunos navegadores viejos, como los Internet Explorers, que ya no tendrías por qué darle soporte, pues ni Microsoft se los quiere dar, pero bueno, ¿qué pasa si tú adicionalmente, o sea, no sé, de repente tu aplicación está funcionando todavía en navegadores que no lo soporten? Obviamente que esto con el tiempo, pues va a ir desapareciendo, pero para los archivos, para los navegadores que no soporten esta característica, lo único que tú tienes que hacer es ponerle aquí script, vamos a crear aquí un archivo que se llame nomódulos.js y simplemente vamos a poner un console.log que diga mi navegador no soporta módulos ECMA script ¿sale? mi navegador no soporta ahí está sí, y entonces acá mandas a llamar igual ese archivo javascript carpeta js diagonal no módulos.js sí, vamos a cerrar esta, miren, ahí se están ejecutando los dos, mi navegador no soporta módulos ECMA script, de hecho, como este no tiene el type, vean que se está invocando antes del que el type module, eso es como por una cuestión de de jerarquías en las invocaciones, pero muy importante, se supone que este código es el que se va a ejecutar en caso de que, o sea, digamos que en este archivo yo voy a, yo generaría una versión este, del mismo código que tengo en módulos, pero sin el soporte a los, a los módulos, ¿no? entonces en estricto sentido no tendría que ejecutarse los dos porque pues mi navegador, en este caso Chrome, si está soportando los módulos, entonces, pues para que no se cargue doble vez tu código, aquí hay que agregarle un atributo boolean que se llama no module, ¿sí? y es un atributo boolean, entonces si lo tiene, aplica, y si no lo tiene, pues significa que es un script normal, y vean que en el momento que yo aquí le puse al segundo script al que va a tener programación ECMAScript 6, digo ECMAScript 5, este, vean como que en el momento que yo le puse el atributo no module, ya no lo carga, ¿sí? entonces esto ¿qué significa? que, este, déjenme ver si aquí en mi Windows tengo todavía Internet Explorer, ¡ay! wow, sí, todavía tengo Internet Explorer instalado aquí en mi máquina, entonces, miren, ahí está el Wacala Internet Explorer, vamos a abrir el, ¿dónde dice inspeccionar? aquí está, inspeccionar elemento, y miren que bueno, aquí ni siquiera como es un Internet Explorer, ah, miren, ahí está, ¿no? y vean como perfectamente dice, mi navegador no soporta módulos ECMAScript 6, ¿no? entonces vean como no me marcó ningún error, ¿sí? esto es cuestión del, este warning es como del Internet Explorer, pero vean que no me está, este, no me está, este, mostrando ningún error, porque no soporte el archivo módulos, simplemente, pues como no soporta módulos, está ignorando este, y está cargando este, de hecho vean que si yo le quito el atributo no module, el Internet Explorer, pues lo sigue leyendo, pero ¿por qué se le pone ese atributo? de hecho ese atributo no module, ni siquiera lo, el Internet Explorer lo detecta, porque este, no lo soporta, ¿sí? pero este no module más bien es justamente para los navegadores modernos, que sí soportan módulos, pues para que no carguen, digamos que duplicada la funcionalidad de tu código, ¿no? obviamente que uno va a estar en formato ECMAScript 6 hacia arriba, y el otro en formato ECMAScript 5, entonces este no module es también, pues para que tu navegador moderno no cargue doble vez el código, ¿sí? bueno, entonces así es como se mandan a llamar, ahora, muy importante, les voy a mostrar este archivo que se los mostré en la primera sesión del curso, donde les daba algunas características de JavaScript, y formas de escribir y ordenar el código, y muy importante, aquí les ponía esto, no puede, cuando tú utilizas o trabajas basado en módulos, lo primero que tiene que haber, y de hecho esto es en todos los lenguajes de programación, lo primero que tienes que ejecutar son las importaciones de módulos, ¿sí? no puedes tener líneas de código ejecutando antes de las importaciones, luego, pues en ese orden sería declaración de variables, declaración de funciones y ejecución de código, ya en las siguientes clases que vamos a empezar a hacer ejercicios para mejorar tu lógica de programación y poner en acción todos los conceptos que hemos visto a lo largo de estos videos, pues vamos a aplicar justamente este ordenamiento, ¿sí? Pero es importante que te lo diga porque si yo mando la importación y por ejemplo dejo este console.log aquí, pues simplemente no va a funcionar, ¿sí? Entonces, fíjense, para poder mandar a llamar otro archivo de JavaScript dentro de este, pues hay que crear otros archivos JavaScript, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, vamos a crear un archivo que se llame constantes.js y ahí voy a empezar a crear valores constantes y vamos a crear otro archivo que se llame aritmética.js ¿por qué? Porque voy a hacer las típicas funciones aritméticas básicas, la suma, la multiplicación, la división, la suma, ¿sí? Y entonces, fíjense, por ejemplo, en las constantes, una constante podría ser la variable pi, ¿no? Y entonces, yo podría decirle, oye, variable pi va a ser igual a mat.pi. Yo sé que podría utilizar directamente mat.pi, pero bueno, es como para para ejemplificar, ¿no? Ahora, aquí, muy importante, para decirle que esta constante se exporte, estoy en el archivo constantes, ¿no? Entonces, aquí sería export, espacio, const, pi igual a mat. ¿Sí? Ahora, en el archivo módulos, ¿cómo puedo mandar a llamar? Eso, pues justamente así, miren, import, not, luego, tengo que utilizar llaves, porque es como si en un objeto mandara a llamar todas las funciones que están exportadas en el archivo y luego from y en este caso la url, digamos, la ruta hacia donde está el archivo. Como el archivo está en la misma carpeta, pues sería constantes.js y muy importante, miren que me marca un error. ¿Por qué me está marcando un error? Porque si yo nada más le dejo aquí constantes, significa que busca desde la raíz del servidor. Entonces, muy importante, aunque está en la misma carpeta, siempre debes de poner punto diagonal, porque acuérdate que punto diagonal indica en las cuestiones de buscar recursos, en las computadoras punto diagonal indica busca a partir de la carpeta en donde estoy. Si yo tuviera que subir niveles, o sea, hacia arriba, pues sería punto, punto diagonal por cada nivel. Pero como están en la misma carpeta es punto diagonal. Guardo y otra cosa. Aquí justamente le tengo que dar el nombre de la función que exporté, que en este caso es pi. Entonces, aquí en módulos le digo pi. Exportame pi. ¿No? Y entonces vean que yo ya puedo utilizar aquí directamente esa constante pi. Y miren, importame pi from constantes y fíjense. Ah, mat is not a function. Seguramente le puse paréntesis. Vamos a ver constantes. Claro. Es mat punto pi. Y miren cómo ahí ya me está, o sea, este, esta constante que creé en el archivo constantes punto javascript la mandé a módulos y miren que ya lo está ejecutando perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si al archivo módulos le quito este type module? Pues miren que me dice no puedo hacer uso de la palabra import. Entonces, por eso es muy importante que sus archivos javascript tengan el type module y si quieren dar retrocompatibilidad a navegadores viejos, escriben su código en versión ECMEScript 5 y lo mandan a llamar con el parámetro no module porque acuérdense que si le quitamos el no module se ejecutan los dos archivos y pues no no estaríamos no sería lo correcto, ¿no? Ok, ahora muy importante por ejemplo imagínense que en en esta este en esta variable de de constantes ¿no? Por ejemplo imagínense que aquí yo quiero crear no sé pensemos por ejemplo en una conexión entonces voy a tener la variable usuario ¿no? y usuario va a ser igual a John ¿no? y variable este password y va a ser igual a este keyword por ejemplo ¿sí? ahora muy importante vean que no no les he puesto la palabra export entonces tú en un archivo puedes exportar solamente lo que necesites si no necesito yo exportar usuario y password pues miren aunque yo acá sepa que esas variables existen en ese módulo mira que yo la mando a llamar y si trato aquí de utilizarla ve que me va a dar mira se necesita que provees la exportación de usuario en el módulo constantes ¿sí? entonces esto te permite que solamente tú exportes lo que necesites ¿sí? no tienes que exportar necesariamente eh todo ¿sí? esa es una de las de las ventajas que puedes solamente exportar lo que tú consideres ¿sí? ahora para que esto funcione pues simplemente le digo export y entonces miren ya dice John porque como ya lo exporté este acá pues ya dice usuario ¿no? entonces ve eh pues las posibilidades que tenemos a la hora de estar generando este tipo de exportaciones ¿sí? ahora también por ejemplo podríamos devolver exportar a manera de objeto ¿sí? y entonces fíjate esto podría ser de la siguiente eh manera por ejemplo eh yo aquí me puedo crear una variable por ejemplo que se llame es más eso vamos a hacerlo con las las operaciones se acuerdan que aquí puse una eh una función llamada aritmética bueno ¿por qué aritmética? porque pues vamos a crear eh funciones por ejemplo voy a crear dos funciones ¿no? aquí ya las escribo previamente miren función sumar sumar recibe a b y retorna la suma restar y retorna pues la resta ¿no? entonces de igual manera vean que yo puedo utilizar la técnica que hice con las constantes export export y entonces aquí para utilizarlas me voy a mi módulo y le digo importame este importame les puse sumar y restar si sumar y restar importame sumar coma restar from acuérdense punto diagonal y el archivo se llama aritmética punto j s si y aquí pues simplemente puedo decir sumar tres cuatro y miren que me da siete ahí está está funcionando pero miren que yo podría agrupar pues todas las funciones y devolverlas en un objeto y entonces por ejemplo podría decirle podría crear una variable un objeto que se llame aritmética y decir que aritmética va a ser un objeto que va a tener sumar una propiedad sumar y que su valor va a ser sumar y se acuerdan que estuvimos viendo nuevas características de los objetos literales en videos anteriores cuando el valor y la propiedad se llaman igual simplemente lo dejamos así entonces vamos a decirle que va a ser un objeto así y después ya podría decirle yo aquí export este export aritmética ah pero muy importante no perdón el export iría acá ¿no? y ya no tendría sentido de exportar estas funciones porque las estoy englobando en el objeto ¿no? obviamente aquí me está marcando error porque pues ya no tengo algo que se llama sumar en los módulos ¿no? entonces aquí sería algo así como exportame aritmética y entonces acá sería algo así como aritmética punto y vean como ahí están los dos métodos sumar y restar sumar y vuelvo a obtener el 7 ¿sí? ahora muy importante imagínate que tú quieres que una función o que una variable en alguno de tus módulos se importe por defecto ¿qué significa que se importe por defecto? que cuando mandas a llamar en formato de módulo ese archivo es la función que por default se va a ejecutar ¿sí? entonces imagínate que aquí eh imagínate que aquí yo tengo este no vamos a crear más bien vamos a crear en la función de constantes aquí vamos a crear una función que se llame saludar ¿no? y saludar va a decir va a poner un console.log que diga hola módulos ECMAScript ¿sí? y entonces mira le pongo la palabra export y aparte le pongo la palabra default export default ¿qué significa esto? que cuando se exporte este archivo cuando se mande a llamar esa función saludar ah no pero ya no necesitamos console.log porque esa función saludar miren que se exporta automáticamente ahora ¿vieron que aquí me autocompletó? esto es muy importante si yo no la nombro aquí puede ser que mi el el plugin este que tengo que me corrige las los los detalles gramaticales que se llama pretty pretty este puede ser que me la autocomplete no miren no me la autocompleto yo lo borré y vean que me dice oye no sé qué saludar ¿sí? ahora no necesariamente tus archivos tienen que tener este algo exportado de manera default si te das cuenta en el archivo de aritmética no tengo nada que se exporte de manera default pero muy importante si ya mandaste a exportar algo por default entonces no puedes hacer una no puedes tener dos dos funciones o dos objetos o dos variables exportadas de manera default porque mira que aquí te va a decir oye este duplicación de export default eso no se puede solamente puedes tener una sola exportación ¿sí? ahora con el default pasa algo curioso fíjate que acá la importación voy a quitar ahorita esta función que se está exportando por default vamos a comentar la invocación de saludar porque ya ya no la estoy mandando a llamar y con esto también quiero que te des cuenta que no necesariamente tienes que mandar a llamar todas las funciones por ejemplo vean que aquí no estoy ejecutando restar vean que del archivo constantes solamente mandé a llamar pi usuarios es decir la función por default que es saludar no la estoy mandando a invocar en módulos mientras no la quiera usar como en este caso porque aquí me va a decir oye no sé qué es saludar no es necesario que yo mande a llamar todo ahora con el export default pasa algo vean que aquí esta es una función declarada y vean que si puedo poner el export y el default junto pero miren que si yo quisiera que el default no fuera la función que fuera por ejemplo no vamos a decir que sea pi o usuario porque vean que acá ya los tengo mandados a llamar y recuerden que todo lo que no mandamos a llamar por defecto se tiene que hacer de estructuración pero imagínense que password que no la he utilizado vamos a decir que password es una constante y entonces yo quiero que esta sea mi export por default ustedes dirían pues le dices export y luego default pero miren me manda error de sintaxis y si password fuera una variable let pues vean que también me va a dar error me da otro error de palabra reservada si esto porque pasa recuerden en la clase número 4 donde les explicaba un poco de las funciones y por ahí vimos el tema de función declarada contra función expresada una función declarada pues es una función que tal cual se define como aquí saludar una función expresada por ejemplo sería guardar en una variable el valor de la función por ejemplo no sé hello va a ser igual a una función flecha que tenga este console.log y que diga nada más hola esta es una función definida y esta es una función expresada las funciones expresadas son las que se guardan en variable y se acuerdan que en esa clase les explicaba que cuando nosotros tenemos una función declarada independientemente de donde la declaremos se hace un hoisting de la función es decir el código de la función es lo primero que lee el archivo y eso permite que no importa que la función esté declarada abajo y yo haga invocaciones arriba pero que pasaba con una función expresada o sea guardada en una variable si yo mando a ejecutar un hello antes de la expresión me va a marcar error eso se los explicaba en la clase este número 4 donde vimos no perdón la clase número 10 donde vimos el tema de las funciones de cualquier manera les voy a dejar aquí en las tarjetas esa clase para que la recuerden y entonces eso de función declarada o expresada tiene que ver justamente por estos errores que me está dando cuando yo trato aquí directamente de exportar algo por default en la declaración de una variable o de una constante con const y con let como son expresiones y al momento esto todavía no sabe qué va a almacenar por eso me marca ese error y por eso cuando nosotros le pusimos el default a la función declarada no lo está haciendo porque aquí JavaScript está haciendo la elevación de la función y pues ya después el export default ahora esto no significa que no podamos exportar constantes o variables si yo quisiera exportar de manera por defecto esta variable password pues simplemente le digo export let simplemente perdón la exportación no la hago en el momento de la declaración sino simplemente abajo y aquí le digo export default password ¿sí? ahora ¿por qué esto pasa solamente con el default y no con este vean que ahí ya al poner la exportación por defecto abajo de la asignación de valor ya me quitó ese error ahora ¿por qué esto sucede con la exportación por default y no con la exportación normal? acuérdense que cuando nosotros le decimos a una variable objeto función etcétera que va a ser exportada por default eso significa que al momento de que se importe el archivo donde se vaya a hacer la invocación carga ese objeto esa función por defecto entonces a diferencia de las que nosotros mandamos a exportar de manera normal esas se invocan pues hasta que se usan ¿sí? o sea hasta que se mandan a llamar aquí en el objeto destructurado del import por eso es que en los export normalitos no me marca ese error pero en el default cuando es una variable o miren cuando es una constante si yo aquí de nueva cuenta comento este export default trato de hacer el export default en la en const miren ahí me está marcando error con const y con let no puedo exportar de esta manera en una sola línea el export default tendría que hacerse primero la declaración y luego entonces sí export default y el nombre de la variable ¿sí? digamos que las únicas que permiten este tipo de exportación por defecto en el momento que las estás declarando son las funciones y también las clases porque miren que este acá vamos a quitarle el default a la function y miren voy a crear por defecto una clase que se llame saludar y que en su constructor y que en su constructor tenga este console.log que me está ay perdón claro las clases no llevan paréntesis ¿no? ahí está eso me falta me pasa por copy pastear y vean que en el momento este que exporto por default ya sea una función o este una clase no hay ningún problema y esto porque recuerden que las clases simplemente es azúcar sintáctico para el programador pero es otras bambalinas javascript lo trabaja como una función constructora entonces muy importante este esa diferencia a la hora que vayas a exportar algo por defecto si es constante o variable entonces primero haces la asignación y al final exportas y si es una función o una clase directamente puedes colgar la palabra default inmediatamente después de el default si y esto por el hoisting de las que tiene javascript a la hora de que creamos funciones declaradas si muy bien entonces ahora también ya te diste cuenta que podemos exportar también clases si y acuérdate que javascript es camel case sensitive entonces saludar con mayúscula y saludar en minúscula son dos cosas totalmente diferentes entonces miren nos vamos a nuestro archivo módulo vamos a mandar a llamar nuestra función saludar que fue la que se exportó por defecto y en este objeto de estructurado podemos mandar a llamar también ahora vean que el orden en el que se ejecutaron no pasa absolutamente nada tú puedes mandarlos a llamar conforme los necesites si vamos a ver que nuestra función saludar esté funcionando ahí está ahora vamos a invocar vamos a crear una variable este que se llame saludo va a ser igual a un nuevo objeto de la clase saludar y en el momento que se genere este constructor este si yo mando a la consola la variable saludo pues tiene que miren ahí está se está ejecutando esto no más bien aquí me está regresando el prototipo pero más bien si yo aquí pongo saludo ahí está miren saludo hola módulo segment script 6 y para comprobar que es el console.log de la clase simplemente vámonos a nuestra función constantes y aquí hola módulo hola clases hola clases segment script 6 y miren ahí está hola clases porque ya no es necesario meterlo dentro de un console.log porque recuerden que a la hora que se genera una instancia de esta clase el constructor lanza el console.log entonces acá en módulos pues simplemente con ejecutar la variable pues ya se imprime ahí en pantalla y finalmente para ya terminar con todo esto de los módulos puedes generar alias imagínate que yo sabemos que de aritmética el archivo el objeto que se exportó fue aritmética pero imagínate que me da flojera estar escribiendo la palabra aritmética punto sumar punto restar cada vez que yo la quiero utilizar acá en módulos entonces aquí puedo utilizar un alias es decir yo darle otro nombre para que dentro de este archivo donde lo he importado trabaje con ese nombre entonces miren aquí le podría decir aritmética as este as no sé cálculos ¿no? y entonces ve que si yo guardo me dice oye no sé qué es aritmética ¿por qué? porque aquí dentro de este archivo aritmética le he creado un alias y se va a llamar cálculos entonces para que se ejecute este sum aritmética punto sumar pues ya no es aritmética punto sumar ¿no? vamos a comentarlo aquí para que no nos marque error y pues ahora sería cálculos punto sumar porque es el nuevo nombre que adquirió el objeto y mira cómo ahí me vuelve a hacer la suma y vamos a comprobar que también está funcionando el método restar ahí está 3 menos 3 menos 4 menos 1 ¿sí? y pues básicamente eso es lo que necesitas saber para mandar a llamar módulos javascript ¿sí? entonces muy importante en el archivo html donde los mandas a llamar tiene que tener la propiedad type module si quieres dar soporte a navegadores viejos incluye la misma programación pero escrita en ecmescript 5 mandas a llamar ese archivo con el atributo no module y bueno pues estas son las opciones si tu archivo es este si si todas las las variables que exportas este son normalitas tienes que utilizar la destructuración para mandarlas a llamar y en tus archivos puedes solamente tener una variable función o clase que exportes por defecto y al exportarla por defecto pues solamente digamos sale de la destructuración y la tienes la mandas a llamar de manera independiente antes del import es por eso que por ejemplo miren por ejemplo si ustedes han trabajado con react en react es mucho este ver esta estructura no de hecho miren la voy a googlear y aquí vamos a googlearla y vamos a ver cómo me sale miren miren porque es el ejemplo clásico importas react que es la la función que se que se exporta por defecto cuando mandas a llamar el módulo de tu carpeta node modules este react pero aparte por ejemplo si quieres crear un componente de clase por ejemplo aquí están creando un componente que se llama botón en una clase pues este botón va a extender va a heredar las características de lo que en react es un componente pero la función componente no está exportada por defecto entonces por eso tiene que utilizar la destructuración mientras que react pues es la función que en el momento que mandas a llamar el módulo de react carga entonces ve como todas estas características más adelante cuando tú te quieras pasar a librerías como react o frameworks como view o angular pues esto te va a ser muy familiar porque ya tienes las bases de programación en este maravilloso lenguaje que es javascript bueno pues vamos a dejar hasta aquí esta clase donde te enseñé cómo ya puedes soportar los módulos perfectamente en los navegadores web hoy 2020 bueno pues yo soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha por favor si te está gustando este contenido si crees que aporta valor te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente que te suscribas y actives la campanita de notificaciones yo soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha nos vemos en la siguiente clase que te tengo una sorpresa espero te guste sean felices hasta siempre bye